Oigan, pero rápidamente, este jueves el gran estreno de Wicked. Chequen esto. Todo está listo para que este jueves 17 de octubre el musical Wicked estrene en nuestro país. Esto que usted acaba de escuchar en inglés, en tres días tendrá la posibilidad de oírlo en nuestro idioma. El triple ganador del Oscar Stephen Schwartz, compositor y letrista de Wicked, tuvo la oportunidad de presenciar uno de los previos del musical y esto opina de Dana Paola. Cada uno de los engranajes de este nuevo escenario teatral están listos. El dragón en la parte superior del escenario y el trono del mago de Oz le darán la bienvenida a los 1400 asistentes que de jueves a domingo serán testigos de la magia de Wicked. 34 actores en escena coordinados para realizar 204 cambios de ropa que incluyen 816 piezas de vestuario, 170 pares de zapatos, 62 sombreros, 174 pelucas de cabello natural y hechas a mano. Este es uno de los vestidos que utilizará Dana Paola durante las funciones y con el que se vio a conocer la primera imagen promocional de la actriz convertida en la bruja Elfaba. La verdad estamos muy emocionados, todos agradecidos con el público que ya compró su boleto para venirnos a ver. Estoy muy contenta y muy 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 feliz. El musical que ha sido visto por más de 37 millones de personas en el mundo y que ha recibido más de 50 de los galardones teatrales más importantes del planeta, por primera vez se escuchará traducido al castellano. Para hoy Televisa Espectáculos, Alejandro Pérez Taibo y Jorge Ugalde. De verdad que vale la pena, yo creo que Dana Paola va a callarle la boca a varios que han criticado que ella sea la protagonista de esta historia. Oye, le impresionaron mucho. Bien chinita, bien solo, qué bárbaro. Este fin de semana hubo los previos, la gente que ya la vio dice que está realmente espectacular y el jueves pues es el gran estrés. Me llegó la invitación Ugalde y solamente de ver la invitación que es una cosa, ¿fantasticidad? De toda la obra. De toda la obra. Ay, eso es del burrito. Oye, a veces uno le pasa negro a Dana Paola, como a la marroquín, ¿eh? Puede ser. ¿Se acuerdan que la llevaron a Broadway cuando la vieron aquí? Bueno, pues después.